¡Ay, porque me ha hecho bien! Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Porque para siempre es tu misericordia. Adabad al Señor, porque Él ha sido bueno. Bueno eres tú, enséñame tus estatutos. ¡Tienes un sueño! ¡Tienes un sueño! Porque para siempre es tu misericordia. ¡Tienes un sueño! Para siempre es tu misericordia. ¡Tienes un sueño! ¡Tienes un sueño! Gracias por ver el video. 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 Gracias.